¡Vamos! 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 Me vistes en la cobarde... ¡Está bien! Yo no soy la borracha... ¿A quién le muere? ¿No lo haré? ¿Todo de cerveza quisiera tomar veneno? En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno Veneno para morirme y olvidarte para siempre Veneno para morirme y olvidarte para siempre Veneno para morirme y olvidarte Veneno para morirme y olvidarte para siempre 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 Gracias por ver el video